El despelote de Chone ¡A la noche! No, 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 noticia Julio Iglesias ¡Me va! Versus JJ Ríete como varón, estás lleno de cirugía Y la historia del siete machos Y pues quedó la mano así, pero ya Basurero ¡No le dejen, güey! Y mariachi El mariachi loco quiere bailar ¡Solo en Noticias, domingo 7 y 45 de la noche! ¡Esa nota!